Muy buenas, ya estamos con lo de siempre, con las abelías y las historias. A ver, quiero soltaros mi parrafada, pero que tampoco sea excesivamente largo. La cosa es que cuando grabo un vídeo de esto, siempre sé lo que quiero decir, pero nunca tengo muy claro cómo decirlo. Sé de lo que quiero hablar y sé por qué pasa. Este no es mi ordenador, mi ordenador es ese que está ahí, que es más viejo. Este es un ordenador que es de 2011. Y a primero de este año ya empezó a fallar. Y el enemigo de la reparación a veces es la pereza. Yo por pereza lo llevé a reparar una tienda. Absurdo. Porque yo he sido propietario de una tienda que tenía servicios técnicos. y preparaba este tipo de cosas. Ordenadores. Me cobraron lo que me tenían que cobrar, lo lógico y lo justo, y me devolvieron un ordenador que funcionaba. Yo pensé que tenía un bloqueo de placa y el bloqueo de placa supone que había que desmontarlo. Total, que por pereza lo llevé. Lo llevé, bueno, que era una liberalidad que yo cometo, que es repartir trabajo a otras personas. Pero tiene mayor importancia. Pero desde entonces no ha ido bien del todo. No ha ido bien del todo porque el problema era que el disco duro se estaba rompiendo. Yo lo sabía que era eso. Pero se bloqueaba la placa, le quitaba el disco duro y no arrancaba. Total, que como yo no tengo piezas de repuesto como antes, tampoco puedes tener la certeza de lo que le pasa si no haces determinadas pruebas de cambio. En fin, ahora se bloquea la placa de nuevo y he decidido sustituirle el disco duro en cuanto se le sustituye el disco duro. Que ya lo tenía, o sea, tenía dos discos duros de 1 Tera. Había metido, simplemente eliminaba uno de ellos que es el que está variado y instala el sistema en el otro. Pero es la pereza, la pereza la elimina. Lo mismo me pasa con mi ordenador. Si este es de 2011, este tranquilamente puede ser de 2004. El que yo uso para todos los vídeos, para grabar música, para todo. Entonces me compré una cosa que era grande, porque era de los primeros con doble núcleo y 64 bits. Tanto es así que yo me compré eso cuando no había sistemas operativos de 64 bits. Y ya podía trabajar en 64 bits y lo ordenador. Por tanto, me está tirando. Pero es, este no lo cambio de verdad, por pereza. Tengo tantos programas. Y estará que el empezar de nuevo... De hecho, un dato, no se ha formateado desde que se compró. Se le ha reinstalado un sistema operativo, una actualización, porque este empezó con Windows XP. Imagínate, este ordenador. El monitor que sigo usando, ahí lo tenéis, es aquel que está en el vídeo de la reparación de cuando las cosas rompen número uno. Ese es mi monitor y el ordenador, es el mismo que tenía entonces. Y a mi señora no, mi señora tiene uno más grande. La cuestión que yo quiero hablaros, y me enredo con esto, quiero hablaros... De que yo podría comprarme un mejor ordenador. ¿Vale? Entonces, el otro día, hablando con un amigo, me decía... Tío, tú que haces vídeos y demás, ¿por qué no te compras un ordenador bueno? Y yo le digo, yo me gustaría tener un Macintosh. ¿Es lo que sí? Y en vez de grabar en esa cámara que estoy grabando, con ese objetivo que no tiene luminosidad, y que al momento tengo que estar poniéndome foquitos y demás para que me veáis... Me gustaría tener un juego de objetivos más luminosos, ¿eh? Que no los de X que traía la cámara. Pero es que los vídeos no son mi negocio. Mi negocio es reparar guitarra. ¿Vale? Entonces... A la hora de mejorar el equipo. Pues bueno, cuando se averíe, pues iré mejorando. Yo tengo por aquí, se ha dado la casualidad. Esta es la primera cámara con la que hace 12 años grabé mis primeros vídeos. Y gracias a esta cámara, yo sé hacer montajes y se edita vídeos y se hace postproducción de vídeos. Porque esta cámara grababa tres minutos de vídeo. Tres nada más. Entonces, o grababas del tirón y no había cortes, o si querías tener un vídeo de más de tres minutos, Tenías que... Tenías que... Que aprendes a montarlo. Entonces, imaginar que para sacar tres minutos de vídeo Que salen... Que salen... Lo mismo hay grabado... Media hora. Imaginaros grabar media hora. Si cada tres minutos de grabación tienes que sacar la tarjeta, conectar la cámara y descargarla porque no teníamos memoria. Y por supuesto, desde ahora, de batería quizás no, no teniese. Sin embargo, ahí están los primeros vídeos que funcionan, ¿verdad? No solo funcionaban entonces, sino que... Ahora os voy a grabar un trocito con esto, bueno... Para que veáis que sigue funcionando. No es panorámico, pues tiene una calidad pésima, pero entonces era lo que había. Si yo llego a decidir no mejorar la cámara, podría seguir grabando vídeos con eso. Sin duda. No necesito. Otra cámara. ¿Qué ocurre? Que llegó unas navidades y como hacía vídeos me compré una camarita de vídeos. Y como soy aficionado a la fotografía y quería una cámara de fotos, me compré una cámara de fotos que ya me sirviera también para los vídeos. Y voy mejorando. Pero no obstante... Hay que saber diferenciar entre lo que necesitas. Lo suficiente y lo óptimo. Por supuesto que yo para grabar vídeos, lo óptimo sería tener un manito y dos cámaras con dos juegos de objetivos y un set de grabación. El otro día ya estuve en casa de un youtuber famoso y flipé con el set de grabación que tienen. Pero ese no es mi negocio. Pero ese no es mi negocio. Mi negocio no es grabar vídeos. Por tanto, yo tengo algo más que suficiente para grabar vídeos. ¿Qué me gustaría tener? ¿Qué me gustaría tener? Pues, pues, te voy a decir. Pero a esta hora hay dos tipos de personas, los que se compran lo que es óptimo, aunque de sobre, por todos lados, y los que nos conformamos con lo suficiente. Lo mismo pasa con los ordenadores. Lo mismo pasa con los ordenadores. Yo reparo porque la cosa que voy a reparar para mí sigue siendo suficiente. Os he dicho que desde 2011, ¿verdad? Pues, bueno, este sustituyó a un ordenador que estaba averiado, pero que con una pequeña inversión funcionaba. Yo no recuerdo si fue la tarjeta gráfica lo que se le rompió a este. Digo, bueno, ya compramos otro porque era bien. Pues, aquel ordenador al cual le pusimos una tarjeta gráfica y se lo regalamos a una comunidad de vecinos porque al presidente le hacía falta un ordenador. Ese sigue mandando email. Sigue haciendo los escritos y los cartelitos de la comunidad. Sigue visitando internet. Sigue recibiendo el correo. Y para la comunidad de vecinos a aquella, le salve la vida regalándole el ordenador, pagando 12 euros de una tarjeta gráfica que era lo que tenía. Y esto lo hago desde hace mucho tiempo. Tened en cuenta que yo he sido perpetuario de una tienda de informática que tenía servicio técnico. Entonces ahí cogíamos y los ordenadores que retirábamos a los clientes, porque le vendíamos unos nuevos y demás, siempre le decíamos, ¿qué vas a hacer con el viejo? Bueno, ¿por qué no me lo das? La gente en principio desconfiaba porque pensaba que cogíamos el ordenador para trapichear con piezas. Y vendé o reparar con cosas usadas. Y de maluno, ese no era el caso. El caso era que tú ibas cogiendo una impresora rota, ibas cogiendo un ordenador roto, entre tres ordenadores montabas uno. Y después, a cáritas, le decían, tenemos una familia ahí que tiene unos chavales para... Y le llevabas gratis un ordenador reparado por piezas. O te venía a la asociación Amigos de África, por ejemplo, de mi pueblo. Le decían, frasco, necesitamos un ordenador. Entonces, mirad, si le compras un disco duro a este, tienes un ordenador. No lo cobraba la mano de obra, simplemente le envías la pieza que te hacía falta para completar el ordenador y entregabas un ordenador de uso. En fin... Digo, ¿por qué? Porque era suficiente. Yo no digo que sea lo óptimo. Es como... Yo esto lo explico con... Con la teoría del factor limitante. Esa ha marcado mi vida, la teoría del factor limitante. Yo no sé si habéis hablado antes de ella. Pero la teoría del factor limitante... Imaginaros... Yo tengo una guitarra que es... Construida por mí y demás, es de las primeras que construir una guitarra eléctrica. Está muy bien, a la gente le gusta y a mí me gusta. Pero no es la mejor. Yo podría comprarme la mejor guitarra del mundo. Pero ¿cuál es el factor limitante? ¿La guitarra o yo? El factor limitante en ese conjunto de guitarra y frasco, es frasco. Eso no suena mejor porque frasco no es capaz de hacerlo suena mejor, no porque la guitarra se me haya quedado muerta. Yo puedo darme el capricho y comprarme la guitarra que quiera. Pero el factor limitante soy yo. Por tanto... Es innecesario. Sería un gasto superfluo. No por no gastar, si quieres darte un capricho te lo dan. No estamos hablando de ser un miserable. No estamos hablando de ser consciente de lo que andamos. Yo claro que quiero tener un ordenado nuevo y una cámara mejor, ese de grabación con luces. Pero si tiras números y te vas a lo óptimo en cada cosa te gastas 14 o 20 mil euros. Que no está mal. Pero para grabar unos vídeos en Youtube que no me dan un duro. Y que no es mi negocio. Mi negocio es preparar guitarra. No lo veis quizás excesivo. Por lo mismo, pese a tener un ordenador cortito, con esto grabo música, hago edición de vídeos. Lo hago con más cariño y con más cuidado porque no puedo hacer mucho a la red. Pero aunque no puedo hacer mucho a la red. Yo no edito peor los vídeos porque tengo un ordenador malo. Y no salen mejores las postproducciones no porque tengo un ordenador viejo. Sino porque en este caso el factor limitante vuelvo a ser yo. Es mi falta de talento, mi falta de experiencia, mi falta de ganas de hacerlo mejor. O sea, ¿para qué lo quiero? Reparo y sigo reparando. Muy bien. Y este ya está instalándose los programas. Y estoy grabando esto porque justo cuando se compró, como ya se rompó, está reparado en diciembre y ahora se rompe otra vez. Ya había que comprar otro. Ya había que comprar otro. Y con este ordenador, ¿qué mejor que ese? No se editan vídeos, no se graban música. Con este se escribe en correo, se visita internet y de vez en cuando se imprime alguna foto. Muy parecido a lo que hace aquella asociación de verdinos, aquella comunidad de verdinos, con el ordenador al cual ya sustituido yo este. No sé ni de qué fecha sería. En fin. Nada, no me iba la lata, son cosas de bien uno. Pero que como tengo la historia de las cosas se rompen, no hay que reparar, no hay que reparar, hay que renovar. Y precisamente estaba hablando de esto esta misma semana con compañeros y demás. Pues lo voy a dejar grabado, si queréis verlo, lo veis. Y si no, pues ya lo habéis cortado y ya no me estáis viendo. Venga familia, hasta otro día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.